Pensaba que iba a tener más tiempo para hacerme a la idea de que te va a ser. Ha sido una suerte que Quintero me consiguiera un pasaje en ese avión militar. Los médicos españoles llevan tiempo allí destinados y ellos sabrán si puedo empotrarme en alguna unidad. ¿Empotrarse? Sí, moverme con el ejército dentro de sus unidades. Pero eso es como estar en primera línea de fuego. Exactamente. Así puedo ver la acción de cerca. Antes de que digas nada, siento haberme presentado así, sin anunciarte mi llegada. Escúchame, no podemos hablar ahora. Márchate, por favor. Pero mi amor... No, mi amor, nada. No me llames así, no soy tu amor. Además, me tendrías que haber dicho que venías. Tenía que no me dejaras venir y tenía que verte. Lo que ha pasado entre nosotros no puede arreglarse por teléfono. ¿Cómo que arreglarse? Quería dar la cara, portarme como un hombre y decirte mirándote a los ojos que me equivoqué. Ahora resulta que no voy a poder distribuir los reportajes como yo considero oportuno. Soy el redactor jefe y, Ger, ha sido una propuesta mía. Nadie te quita ese mérito, pero como redactor jefe aquí me eres imprescindible. Te necesito más aquí que cubriendo un musical en Londres. Son solo dos días, puedes pasarlo sin mí. En dos días pueden empezar muchos incendios y te necesito aquí para pagarlos. Mira si de ir más lejos lo que pasó con la foto del borbón. No serás tú el nuevo huésped. Buenas tardes, Benigna. De buenas no tienen nada. ¿A qué has venido? Arreglar las cosas con María. Pues me parece a mí que has hecho el viaje en balde. Necesito a María, no puedo vivir sin ella. Quiero que me perdone y vuelva conmigo. Ya, 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 ya. ¿Y lo que ella necesite qué? No importa. Sé que he cometido algún error, pero si me diera otra oportunidad... Ni una, ni media, ni un cuarto. María no quiere verte ni saber nada de ti. Pero vamos a ver, ¿a qué ha venido? ¿A qué ha venido? ¿Qué hace lo digo yo? ¿Algantuzar a nuestra hija para llevársela? No, papá, no. Ha venido a hablar, solo eso. ¿A hablar? Pues si quería hablar, que te hubiera mandado una carta, María. Que lo tienes que haber visto ahí, ¿eh? Todo planta en la plata como si fuera suya. Vamos a ver, ¿cómo se le ocurre venir aquí sin avisar? Bueno, pues porque tenía miedo de que no le contestara. Que te digo una cosa, ¿eh? Le tenía que haber dado con la mano abierta lo que tenía que haber hecho. No, María, ese hombre no tiene ningún derecho a venir aquí sin avisar. Y si tú no quieres hablar con él, ¿qué pasa? Que eso no cuenta. ¿Es la camisa de los domingos? ¿Ah, sí? Pues mira, mira que el ojo de los medios. ¿Es la camisa de los domingos? Ah, bueno, pues no me lo he fijado, la verdad. Pues muy importante debe ser el autor ese, el, este, ¿cómo se llama? El... El postigo. Ese, el postigo. No, lo digo porque para las tertulias del barrio no te arreglabas tanto. Bueno, pero mejor pasarse de al lado, ¿no? Que eres un Adán. Señor Ortega, si me permite, he estado dándole vueltas a cómo poder enfocar esta sección. ¿Alguna propuesta? Sí. Creo que sería interesante huir del sensacionalismo y no escarbar en la vida privada de los personajes elegidos. Si se trata de la vida de Ted Kennedy, los rumores sobre su separación son de interés general. Déjala terminar. A ver, he pensado que la sección podía servir para destacar la vida de alguno de los personajes ilustres.